Yo siento una felicidad en el fondo de mi corazón Solo con mirarte me haces sonreír Me pones a latir el corazón Me llenas de amor, me haces vivir Por un beso tuyo te quiero morir Te quiero besar, baby Te quiero a ti, mi amor Con solo mirarte yo siento pasión Con una sonrisa me expresas tu amor Te quiero a ti, mi amor Te quiero a ti, corazón Te quiero a ti, baby Y no puedo expresar eso que siento Todo pasó tan rápido y no me di cuenta Tus palabras me llegaron a la cabeza Solo con tus gestos es todo para mí Y tu sonrisa me hechizó mi corazón, baby Contigo es diferente, la luna y las estrellas Forman un corazón Y no puedo expresarte Lo mucho que te quiero Con tu belleza yo siento que estoy entero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Yo solo quiero darte un beso Amarte, darte mi universo Hablar y conocer el cielo Con tu belleza yo siento que me leo Las aves vuelan junto al mar Y saben nuestro amor Las aves vuelan junto al mar Y saben nuestro amor Me llenas de amor, me haces vivir Por un beso tuyo te quiero a morir Me llenas de amor, me haces vivir Por un beso tuyo te quiero a morir Yo solo quiero darte un beso Un beso de amor T.J. Omar El producer Dímelo Tian Julio el rey Dén pissed Dabj Dabj Gracias.